¡Oh, ya lo va! ¿No te he dicho que no quiero visitas, ni telefoneos, ni novios? Era el del economato. Era ese verpas de tu novio, el camillero. El camillero no es mi novio, ¡es mi primo! ¿A qué sí? Por mi tío, que es su padre, que es mi primo. Bueno, pues quien sea. Más respeto, que esta es una casa digna y yo soy una señora. ¿O no soy una señora? Sí, Mr. Salinton. Y mi marido, un sargento americano, culto, formal, aseado, que es un poquito negro, lo admito. Más bien negro del todo. ¿Y fray Escoba qué era? ¿Y el marajá de Capurtala? ¿Y Eusebio? Vale, también. Coge esa foto. Ya la conozco. No importa, ¿qué ves? La señora vestida de novia. De blanco, con cuatro kilos de azar al brazo que me regalaron mis excompañeras de pasapoga. Siempre he creído que enchufla. ¿Y qué tengo al lado? Una maceta. Al otro. El negro. Recién casaos, por la iglesia, como Dios manda. Ah, y con órgano. Yo soy una señora casada, educada, correcta y decentísima. Y me acuerdo del padre del que no me lo reconozca. Servidor en su modestia se lo reconoce. Señora. ¿Eh? Que se dice señora. El sueldo se lo reconoce. Señora. El señora que suene mucho. Sí. Señora. ¿Ah, sí? Me acercaré en el economato. Señora. Ahí, ahí. Con la bocina de carretera. Y no tardes. Vale. Voy volando. Señora. Adiós. Adiós.